... nuestra contribución a la reforma al sistema de justicia criminal en Chile y en general al sistema de justicia en otras áreas también pero también ha habido un trabajo muy, muy intenso sobre todo en los primeros años post-dictadura en los temas de libertad de expresión y en los últimos años, en lo que es una nueva línea y probablemente una línea fuerte de nuestro centro de derechos humanos en todos los temas vinculados a no discriminación y protección de derechos de grupos vulnerables queremos destacar en este contexto y particularmente en este seminario la importancia de los trabajos que analiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con importancia en general para el desarrollo de los derechos humanos y del Estado de Derecho en los pueblos de nuestro continente pero ha sido una contribución muy particular en Chile también que nosotros sentimos y agradecemos no solo en lo que sucedió en los periodos duros de la dictadura sino también durante la democracia y quizás el trabajo, una cosa que hemos aprendido que el trabajo de derechos humanos es muchas veces más complejo cuando las cosas no son blanco y negro y esa es la experiencia de trabajar en derechos humanos durante la democracia y agradecemos la contribución que ha hecho la Comisión en ese sentido y por todo ello, para sanar simplemente quisiera resaltar la idea que está detrás de este seminario necesitamos un sistema interamericano de derechos humanos y necesitamos un sistema fortalecido pero fortalecido no eufemísticamente sino que fortalecido realmente y creo que aprovechar estratégicamente iniciativas y que somos hábiles lo que podría convertirse en una amenaza también puede traducirse en una oportunidad muchas gracias agradecemos las palabras del decano y para concluir esta inauguración se dirigió a ustedes el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muy buenos días a todas a todos doctor Juan F. Vargas, mexicanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales vicepresidente comisionado Felipe González comisionada Rosemaría Ortiz señor secretario Emilio Álvarez y Casa diputados distinguidas y distinguidos ponentes representantes de la sociedad civil y asistentes a este seminario internacional sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos constituye un alto honor y un enorme agrado dirigirme a ustedes en esta ocasión con el propósito de transmitirles la visión que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su futuro y en ese contexto el porvenir del sistema interamericano de protección de los derechos humanos inicio con un agradecimiento en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestros anfitriones el señor Teodoro Rivera ministro de justicia de Chile y el doctor Juan Enrique Vargas decano de la Facultad de Derechos de esta universidad siempre comprometida con el sistema interamericano a ellos nuestro reconocimiento por su apoyo para la realización de este foro de Santiago esta es la segunda de al menos seis citas realizadas entre agosto y octubre de 2012 conjuntamente con distintos actores del sistema para profundizar sobre la agenda de fortalecimiento y sus principales ejes temáticos la semana entrante celebraremos los foros de San José y México Distrito Federal y la siguiente el de Puerto España todas estas van a ser oportunidades para convocar a expertos expertas y representantes de los estados miembros y de organizaciones de la sociedad civil para dialogar con la comisión sobre los temas de la agenda de reforma hace algunos días señalaba en Bogotá lo propicio de iniciar nuestro camino a la ciudad en que se adoptó la declaración americana de derechos y deberes del hombre en 1948 retomo ese pensamiento para agradecer el augurio de que nuestra segunda cita sea realizada a escasos tres kilómetros del salón O'Higgins del Ministerio de Relaciones Exteriores en que fue creada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos once años después desde entonces la relación entre Chile y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido consustancial valoramos el reiterado apoyo expresado hoy al sistema interamericano por el Ministro de Justicia hacer referencia a la firma de la declaración de Santiago de Chile me obliga a una nota de responsabilidad la reforma de las instituciones del sistema debe ser hecha siempre con seria conciencia de nuestra historia desde la creación de la Comisión Interamericana en 1959 y la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1978 sucesivas reformas reglamentarias han fortalecido progresivamente los procedimientos que rigen el curso de peticiones y casos solicitudes de medidas cautelares el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y los enfoques temáticos de la Comisión creo que en atención a esta historia cada generación debe tener como meta la de construir mayor institucionalidad para ser más eficaces y eficientes en nuestra razón de ser la protección y promoción de los derechos humanos de las y los habitantes de las Américas de ahí mi propósito de presentar a ustedes el día de hoy la manera como enfrentamos mis colegas y yo la delicadísima responsabilidad de fortalecer nuestra Comisión el 25 de enero de 2012 el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos emitió 53 recomendaciones a la Comisión y algunas otras a los Estados miembros y al Secretario General de la OEA un gran número de organizaciones de la sociedad civil han manifestado su opinión sobre las recomendaciones formuladas el 27 de enero de este año más de 90 organizaciones de derechos humanos suscribieron un comunicado expresando su opinión sobre las recomendaciones y la necesidad de abrir un espacio de diálogo para su discusión el 28 de marzo siguiente la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas en representación de más de 700 organizaciones de la sociedad civil también expresó su opinión sobre algunas de las recomendaciones aprobadas en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana la Comisión reconoce las oportunidades y los retos que existen en este contexto y está considerando todas las observaciones de los actores del sistema las experiencias acumuladas mejores prácticas y lecciones aprendidas desde su última reforma reglamentaria le han llevado a elaborar una agenda de reforma de su reglamento sus políticas y sus prácticas el primer vehículo de esta reforma de este proceso de fortalecimiento es esta serie de foros para escuchar a las usuarias y los usuarios del sistema respecto de la consulta publicada y convocada por la Comisión el pasado 5 de agosto así como la celebración de audiencias ante la propia Comisión en su serie un principio que ha guiado la actuación de la Comisión es el de transparencia nuestra metodología de consulta fue publicada tan pronto como fue adoptada estos foros son accesibles a través de tecnología de transmisión por internet y nuestras participaciones y las observaciones vertidas son accesibles en nuestra página web en este entendido permitan subrayar el segundo principio que guiará nuestra actuación la amplia participación de todos los actores interesados en el proceso de revisión la Comisión está decidida a hacer de este el proceso más accesible que sea posible y con este propósito ha publicado la información relativa a sus 5 módulos de consulta en su página de internet para recabar observaciones de todo usuario y usuario del sistema habrá quienes señalarán a su cinta línea habrá quienes harán llegar amplias ponderaciones quienes lo prefieran podrán expresarse por los medios posiblemente insospechados para quienes redactaron la declaración americana de twitter y facebook toda contribución es relevante cada quien hablará desde su proyecto de vida y permítanme asegurarles que la Comisión recabará sus observaciones con el anhelo de entender ese contexto los medios que hemos desplegado nos permiten augurar una consulta democrática inmediata espero que los encuentren adecuados y que si este no fuera el caso nos lo harán saber con el propósito de mejorarlos en el contexto de la amplia participación agradezco la importantísima presencia de representantes estatales en estas mesas así como los fundamentales aportes que nos darán representantes de la academia y la sociedad civil organizada quiero en este momento reconocer la presencia de dos grandes personalidades que han aportado muchísimo al sistema interamericano y que habiendo cumplido mandatos en sus órganos continúan contribuyendo con este la jueza Cecilia Medina que en contacto acierto presidiese nuestra institución hermana la corte interamericana de derechos humanos y el señor José Salaquel quien me precedió como comisionado el presidente de la comisión interamericana cuya labor de construcción y defensa institucional agradecemos profundamente en momentos en que se pretendió minar los principios de independencia y autonomía de la comisión el comisionado Salaquel entendió en su justa medida que únicamente una comisión fuerte independiente y autónoma puede cumplir con el mandato que le confiere la carta de la organización de estados americanos y no escatimó esfuerzo alguno para defenderlo en su agenda de revisión la comisión va a considerar las inquietudes expresadas por las y los usuarios del sistema respecto del sistema de petición individual va a examinar asuntos relacionados con los plazos que rigen algunas etapas procesales pues la adopción de plazos razonables contribuirá a que las partes consente sus esfuerzos también a considerar importantes reformas para dar publicidad a los criterios que aplica para hacer más eficientes los procedimientos y a recabar información sobre los mecanismos que facilitan el cumplimiento de sus recomendaciones a este efecto permítanme compartir con ustedes un reto esencial en nuestro proceso de reforma que es asegurar un delicado equilibrio la comisión reconoce su deber de aplicar de manera rigurosa los procedimientos existentes para asegurar no solo la certeza jurídica sino la igualdad de armas y el debido proceso al mismo tiempo la situación de muchas de las víctimas que acuden al sistema nos obliga a mantener una razonable flexibilidad nuestros mecanismos deben satisfacer valores y principios esenciales de cualquier régimen jurídico legítimo pero deben ser al mismo tiempo idóneos para prevenir la violación si ello fuera posible o reparar el daño producido por un ilícito internacional allí donde este hubiera ocurrido con este propósito es indispensable elegir ciertas persecuciones erróneas sobre el sistema interamericano en la mayoría de los casos las partes que acuden al sistema no están en igualdad de condiciones para defender sus derechos alrededor de un tercio de las peticiones individuales presentadas ante la comisión revelan apoyo de organizaciones de la sociedad civil algunas de ellas con suficientes recursos y otras con menores recursos y experiencias del sistema otro tercio revela algún nivel de patrocinio letrado con enormes variaciones en el nivel de dominio del procedimiento interamericano no obstante a las miles de peticiones restantes les da respaldo el puño y la letra de algunas de las personas más pobres excluidas olvidadas y desposeídas de la región sin que exista para ellas posibilidad de asistencia letrada alguna en la etapa de estudio inicial la comisión debe mantener un sistema de petición individual que reconozca estas asimetrías a través de la flexibilidad y la informalidad de sus procedimientos y garantizar como intenta hacerlo mediante el fondo de atención a víctimas que en el curso del procedimiento puedan igualarse las armas para garantizar una continuidad justa y equitativa de no ser esto así vamos a correr el riesgo de extender al ámbito interamericano los obstáculos al acceso a la justicia que infortunadamente prevalecen en algunos países de nuestra región en segundo lugar la comisión va a contemplar reformas en el manejo de solicitudes de medidas cautelares con el objeto de dotar de mayor certeza a las y los usuarios así como de mayor transparencia sus consideraciones tenemos a este respecto algunas importantes ventajas la institución de las medidas cautelares cruciales en la observancia y defensa de los derechos humanos es resultado de uno de los desarrollos más extraordinarios del sistema interamericano y la comisión va a considerar las mejores prácticas y lecciones aprendidas a través de más de tres décadas de implementación de este mecanismo de protección con el objeto de proteccionar para ello es indispensable promover una discusión amplia y abierta sobre cuáles son los criterios que usa la comisión al momento de valorar una solicitud la importancia de dar mayor y mejor información respecto de dichos criterios razones y consideraciones prácticas de la comisión al adoptar sus respectivas decisiones la necesidad de buscar mejores mecanismos de implementación de las medidas o incluso la posibilidad de realizar una determinada decisión confiamos en que los diálogos que hemos abierto conduzcan a una mejor ilustración sobre estos temas en tercer lugar la comisión reflexiona actualmente sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio incluyendo el capítulo cuarto de su informe anual su alcance sus parámetros y la metodología de su preparación es cierto que nuestra región ha dejado atrás la pesadilla de las dictaduras militares sin embargo la violación de los derechos humanos no es patrimonio exclusivo de las dictaduras en democracia también se pueden cometer violaciones a los derechos humanos y un mecanismo útil de prevención alerta seguimiento y asesoramiento a los estados es el llamado capítulo cuarto a este respecto la comisión reconoce inquietudes que le han expresado a los actores del sistema y nuestras consideraciones incluyen la posibilidad de perfeccionar este instrumento tras amplia consulta y ponderación abonando a su mejor regulación y el desarrollo técnico de su contenido así como la mayor eficacia en el mejoramiento de los derechos humanos en los estados que llegan a incluirse en el mismo en cuarto lugar la comisión desea recibir insumos que le permitan perfeccionar sus labores de promoción particularmente observaciones sobre los indicadores a tener en cuenta para medir su impacto los criterios a examinar para evaluar su eficacia y las consideraciones que podrían maximizar su eficiencia a este respecto querría hacer una nota particular sobre los llamados a la universidad del sistema es importante distinguir entre la competencia de la comisión que es universal en el sentido de que todos y cada uno de los 35 estados miembros de la organización de los estados americanos se encuentran sujetos al monitoreo de la situación de los derechos humanos el sistema de petición individual y el seguimiento de informes temáticos por una parte y el ideal de una ratificación universal de la convención americana sobre derechos humanos y los demás instrumentos interamericanos sobre la materia así como la aceptación de la competencia obligatoria de la corte interamericana por la otra la comisión asume el llamado realizado por los estados de coadribar a este último propósito en todo lo que esté a su alcance subrayará los esfuerzos realizados al respecto e integrará la promoción de la universalidad en todas sus visitas y las actividades que esto resulte oportuno la agenda que me he permitido trazar por supuesto no es exhaustiva habrá muchos otros temas para el debate en este proceso continuo de perfeccionamiento institucional mis colegas Felipe González y Rosa María Ortiz van a moderar dos mesas en que las y los distinguidos panelistas van a explayarse sobre estos y otros tópicos importantes para la comisión como organismo público la comisión interamericana está sujeta al escritinio público abierta a la crítica y al diálogo constructivo y comprometida al constante mejoramiento de su desempeño y sus procedimientos incluidas la transparencia y la rendición de cuentas así como al incremento de su eficacia y eficiencia en la protección y promoción de los derechos humanos una inquietud siempre presente es la de los recursos con que contamos para cumplir con nuestro trascendental mandato las consideraciones sobre la eficiencia del sistema no pueden enfocarse solo desde la perspectiva de los resultados esperados sin atender a los medios que se requieren para lograr dichos resultados más y mejor promoción avances y eficiencia en el procesamiento de peticiones y casos y en la adopción de medidas cautelares son fines fundamentales que a todos nos convocan sin embargo como lo saben bien las y los expertos aquí presentes para lograr los ambiciosos objetivos propuestos es necesario dotar al sistema de mayores recursos algunos indicadores bastan para ilustrar la magnitud y variedad de exigencias que enfrenta la comisión al 31 de julio de este año la comisión interamericana tenía la responsabilidad de generar el estudio inicial de aproximadamente 7200 peticiones emitir pronunciamientos sobre admisibilidad en 1150 y sobre fondo en 530 así como dar seguimiento a las recomendaciones contenidas en 182 informes de fondo y los acuerdos firmados entre estados y peticionarios correspondientes a 100 informes de solución amistosa participamos de los procedimientos ante la corte interamericana en 132 casos en supervisión de cumplimiento de sentencia en 31 casos que se encuentran en sustanciación y en 36 medidas provisionales recibimos y decidimos más de 400 solicitudes de medidas cautelares por año y damos seguimiento a un universo de 585 medidas en estado procesal con carácter vigente solicitudes de información a los estados o solicitudes de información a los solicitantes en suma al mes pasado la comisión interamericana debía atender con diligencia extremo cuidado y eficiencia más de 10 mil peticiones y casos así como solicitudes de medidas cautelares adicionalmente monitoreamos la situación de los derechos humanos en 35 estados del continente emitimos centenares de comunicados de prensa cada año damos seguimiento a la situación de mujeres niños niñas y adolescentes personas afrodescendientes pueblos indígenas defensoras y defensores de derechos humanos personas migrantes y sus familias personas privadas de libertad lesbianas gays y personas trans bisexuales intersex así como la situación de la libertad de expresión habiendo aprobado el año pasado 11 informes temáticos sobre el particular además de un informe del país derivado de una previa visita en loco así mismo en el 2011 acompañamos el proceso de negociación de 33 resoluciones atinentes a derechos humanos para la asamblea general sostuvimos diálogo con los estados miembros y la sociedad civil celebramos tres periodos ordinarios de sesiones 91 audiencias públicas y 58 reuniones de trabajo realizamos más de 30 visitas de trabajo y promoción lideradas por comisionadas o comisionados en su calidad de relatores del país o relatores temáticos así como diversos seminarios y cursos de formación además de una amplia gama de actividades de formación lo anterior refleja los desafíos y las distintas maneras como la comisión protege y promueve los derechos humanos en el hemisferio para atender a este universo de asuntos la comisión interamericana cuenta con la dedicación que podemos comprometer las y los siete integrantes de la comisión quienes simultáneamente nos vemos requeridos de atender nuestros respectivos empleos en los países en los cuales somos nacionales al efecto contamos con el esmeralde y comprometido apoyo de una secretaría ejecutiva para los recursos de la OEA para tratar 17 abogadas abogados y 15 profesionales y funcionarios de otras áreas así es el presupuesto regular de la OEA permite contar únicamente con 32 profesionales es decir un número menor al total de países que me entreguen cierto es que gracias a los esfuerzos de recaudación de recursos externos que adelanta la propia comisión al mismo 31 de julio habíamos podido contratar otros 15 abogados o abogadas pero esos otros abogados contratados con fondos externos no tienen garantizada su permanencia y deben responder por proyectos específicos para dar una idea de lo que enfrentamos si se hacen ponderaciones absolutas tendríamos que cada abogada o abogado de la comisión interamericana cubierto por la OEA tendría a su cargo más de 300 expedientes de asuntos que ameritan cada uno de ellos una sosegada atenta y eficiente actuación aparte de esta labor el mismo tipo humano debe apoyar con un porcentaje importante de su tiempo las tareas de monitoreo y supervisión en más de un país de la región la elaboración de informes temáticos y las actividades de promoción que la comisión adelanta con estos indicadores es razonable pensar que si queremos perfeccionar el sistema no basta con sugerir mejores resultados es necesario que esos resultados se adecuen a los medios y en consecuencia fortalecer dichos medios en otras palabras una pieza clave de todo este proceso es la necesidad de aumentar los recursos permanentes destinados a que la comisión pueda cumplir con la tarea encomendada por los estados de la región de velar por las promociones de protección de los derechos humanos de las y los habitantes de las amigas toda reforma propuesta al sistema tiene que ser observada a través de ese mismo en su plan estratégico delineado hace tres años la comisión hizo transparentes sus compromisos de rendimiento a todos los actores del sistema desafortunadamente como se menciona en dicho plan estratégico para cumplir esos compromisos es necesario contar con ciertas capacidades y en la actualidad no tenemos los recursos para hacerlos efectivos querría por ello proponer a su amable consideración una reflexión sobre cuáles serían las acciones decididas que debieran ser adoptadas en el futuro inmediato para que el plan estratégico de la comisión interamericana sea acompañado de su adecuada financiación en el entendido de la comisión también está empeñada en ampliar la transparencia y rendición de cuentas de su gestión señoras y señores he elegido una frase de bernardo de chatrés para cumplir mi participación en estos foros dijo con acierto que se podía ver más y más lejos cuando se estaba sobre los hombros de gigantes las mujeres y los hombres que han sido víctimas de violaciones a sus derechos y no abandonaron la lucha por la justicia las mujeres y los hombres que han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y las mujeres y los hombres que a lo largo de más de 5 décadas han creado y desarrollado esta institución extraordinaria que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muy estimado José Sánchez y muy apreciada Cecilia Menino gracias por prestarnos los hombros para ver más y más lejos mis colegas y yo tenemos conciencia de ser custodios y defensores temporales de este patrimonio invaluable nuestro nuevo Secretario Ejecutivo ha asumido el compromiso de ayudarnos en esta labor y con él el infatigable y comprometido personal de la Secretaría Ejecutiva está listo para hacer todo lo necesario para que este sistema sea una herramienta más eficiente para que las actuales y futuras generaciones de todo el hemisferio puedan gozar de sus derechos humanos para que ninguna persona en las Américas se sienta desamparada en sus derechos más esenciales para velar en forma subsidiaria y complementaria para que los Estados a través de sus gobiernos de hoy y los del futuro respeten estos valores que en ejercicio de su soberanía un día acogieron y se comprometieron internacionalmente salvaguardar a ustedes habitantes de nuestra América les rogamos nos hagan saber todo lo que consideren adecuado para los objetivos mencionados tengan presente que la Comisión tiene el deber de someter toda medida que les sea propuesta a un estándar de escrutinio fortalece la medida propuesta la capacidad de la Comisión para cumplir su mandato esencial de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos si el examen dirigente de la medida revela que esta continuará fortalecer la defensa y protección de la dignidad y los derechos de la persona humana tiene nuestro compromiso de que vamos a cumplir con nuestro deber impostergable de adoptarla para fortalecer la capacidad de la Comisión Interamericana para defender sus derechos muchas gracias agradecemos las palabras del promesionado presidente y a continuación daremos inicio al primer panel sobre casos y medidas cautelares en el cual participarán José Sarraqués expresidente de la Comisión Interamericana Jorge Castro abogado de la dirección de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile Carolina Cabrera directora de la ONG Humana y Judith John Stein directora del Centro de Derechos Humanos de nuestra facultad moderará Felipe González comisionado comisionado y ex presidente de la CIDH y además profesor de Derecho de nuestra facultad al término del panel habrá una ronda de preguntas con cuáles pueden efectuar el formulario que le entregaron al ingreso estos van a ser retirados por los alumnos de Iván antes de la CIDH de la CIDH de la CIDH de la CIDH Marta de la CIDH de la CIDH de la CIDH Gracias. 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 Con todo, la Comisión no enviaba casos a la Corte por muchos años y, en definitiva, era un pálido reflejo lo que llegó a ser en los años 90 y hasta comienzos de esta década, de la década recién pasada, quiero decir. Ahora bien, la Comisión y la Corte han sido llamadas por algunos con el pretencioso nombre en el juicio de la joya de la corona de la OEA. Es una corona un poquito a maltraer, digamos, pero donde refugirían estas dos joyas. Y, efectivamente, el impacto de su trabajo y el tesón de los participantes es ejemplar. A mí me tocó, cuando estaba fungiendo como comisionado, llegar a veces un día sábado y domingo y la mitad de los funcionarios estaba trabajando. Porque la carga de trabajo, como ya lo hace en el negocio del presidente, es inconmensurable. Sin embargo, nos encontramos con un problema serio. Es decir, como ustedes saben, en la Corte Europea que eliminó la Comisión y dejó un sistema del subcomité para actuar de alguna manera de filtro, se han acumulado casos en cifras estratosféricas, más de 100.000 casos acumulados. largamente, la última vez, chequeamos de las 100.000 para poder ser todavía más. Entonces, ¿qué ocurrió en Europa? Ocurrió que con el influjo de los países de Centro y de Europa Central y Oriental llegó a una lumión de problemas que no se conocía anteriormente. Mientras se mantuvo en Europa la Comisión y la Corte funcionando solamente con los países de Europa Occidental, se podía dedicar, de alguna manera, a refinar el derecho. Entonces, se pregunta, ¿la violencia contra los niños en los colegios como modo de castigarlos en Gran Bretaña es correcto o no es correcto? ¿La blasfemia es parte de la libertad de presión? Ese tipo de cosas. Los países estaban, en lo fundamental, de acuerdo y dispuestos a acatar con reañadientes, como lo vamos a generar en los países, dispuestos a acatar las decisiones. Pero el influjo de estos problemas masivos de la Europa Oriental y Centro, hicieron trasladar a la izquierda. En nuestra región, el entusiasmo inicial o la aquecencia inicial de los nuevos gobernantes de los años, fines de los años 80 y los años 90, se fue enfriando a medida que las demandas del poder plantean sus existencias. Y en este momento existe una tendencia, según, por supuesto, como observadores, no estoy tan de cerca como estuve antes, existe una tendencia a ponerme de acuerdo a esta marea de alza y de lo posible hacer la recorrer un poco. En este sentido, la Comisión se tiene que esforzar por trabajar el sistema de casos, que es lo que nos han podido discutir en este panel, y también el sistema de promoción que han dado las tareas, si se quiere, políticas, a través de la relatronía, de visitas y de otros medios. En el sistema de casos, cuando se trata de miles de casos, y se ha sentado un precedente que todavía se sigue de esmero, esmero quizás hasta el extremo, por lo que en cierto sentido lo hablan, porque son infachables los expedientes y los informes, que es imposible manejarse en otros casos. Con ese volumen de casos con una sola comisión. Y al mismo una corte que tiene aproximadamente un tercio de los recursos humanos y materiales de la comisión. Materiales quizás no tanto, quizás más que un tercio. En fin. Si es imposible manejarlo, y en definitiva las demoras son tales que muchas veces, para parecer una contradicción, reprochar a un Estado demora la Administración de Justicia, cuando la Administración de Justicia, a nivel interamericano, incluso más demorosa. Esa es una realidad. Por otra parte, el sistema de medidas cautelares, que en su momento proveyó de atención a la posibilidad de un daño irreparable, era un riesgo imponente. Yo recuerdo que el país que más reunía mediante cautelares era Colombia en esos años, quizás todavía no lo han hecho. No, no, no sé ni de dónde ser. El sistema de medidas cautelares fue siempre cuestionado por los Estados. Y fue objeto de un cuestionamiento muy sistemático y como lo tengo yo en una función diplomática por los países, por parte de Venezuela en particular. y de los países del llamado ALMA. Y se planteaba, primero, que se digan sus retribuciones a la Comisión, que el fundamento de las medidas cautelares era reglamentario, lo que es cierto, pero tiene una base también en el tratado de la OEA y tiene una base en los estatutos. en la medida en que se puede ser necesario promover el derecho de los derechos humanos por todo medio posible. Y en el sentido del reglamento de la forma que... Pero se cuestionó. Y hubo un hecho reciente que se ha comentado, bueno, mentideros, como se dice, de los derechos humanos de la región, que se planteó con la Comisión la medida cautelar con respecto al gobierno de Brasil y respecto de un proyecto que era muy caro a la Presidenta. Esto nos trajo de vuelta a la cruda realidad de las situaciones de poder del mundo. Yo recuerdo a las iniciativas en Ginebra una sesión del Consejo de derechos humanos en que discutían el caso de China. Se inscribieron 20 países oradores, todos los cuales aplaudieron a China. Y los otros 120 o lo que fuera que estaban presentes no se quisieran comprarle un pleito. Y simplemente no vale la pena meterse con China. Lo mismo digo yo, espero que no suene cínico, si el caso de Zelaya era un duda sobre lo que ocurrió en Brasil, otro gallo había cantado, digamos, el debate había sido otro, porque estamos hablando de un país muy respetable, pero pequeño geopólicamente, un parado con el gigante de la región, junto con el gigante del norte, que es México, realmente. Pero en que tiene una mayor aspiración declarada de hegemonía. En ese sentido, la Comisión fue más allá de lo que permitía la situación, creo. Porque la Comisión es como un ciclista que está arriba de un gran barco. Puede acelerar el tránsito de la bicicleta desde la proa a la popa, pero no puede salir más allá de la popa, digo, desde la proa. No puede salir más allá de la proa porque el bicicleta está andando en el barco. Y el barco se llama OEA, y la OEA son 35 estados, y estos estados, en el fondo, tienen una razón de estado que toma en cuenta derechos humanos en la medida que está en el radar de la política y está en los titulares de los diarios y en las transformaciones de la gente, pero que, en definitiva, muchas veces es un second thought, como dicen, En suma, este es un bar de agua fría de realismo político, pero me gustaría plantearlo. Y ahora quiero referirme a algunas medidas concretas. Pienso que cuando un sistema se constituye en una especie de esperanza para la justicia que no se obtuvo o que no se puede obtener en sus respectivos países, ese sistema no puede responder a eso. Es decir, el sistema interamericano no puede ser, no digo ya una cuarta instancia, sino una alternativa ante la injusticia o la falta de justicia que se detecta en los países miembros. Porque no tiene distintas capacidades en el pueblo de eso, es una masa enorme. Y tampoco hay voluntad político. Entonces, la alternativa, desgraciadamente, o la única que se ha encontrado en el derecho comparado, no es que es ajena a nuestras tradiciones jurídicas y a nuestra cultura jurídica, que es la del centro orario. Esto es, es que se seleccione el tipo de casos que se va a ver. En el hecho de esto ocurre en cierta medida porque las organizaciones no gubernamentales que pertenecen, como señalaba nuestro presidente, un tercio de los casos y que tienen un grado de expertise en esto, seleccionan casos, por supuesto, también para resolver y remediar la situación de un peticionario o la peticionaria, pero también, principalmente, para sentar un precedente, para ampliar el rango de la comprensión de lo que es la protección de derechos humanos en nuestra región. Y en ese sentido, en los hechos ocurre una cierta selección. La selección también se da cruelmente por recursos financieros, porque las personas, por decirlo, en un modismo chileno, de a pie, como decía nuestro presidente, que en su punta y letra presentan en la solicitud, pocas chances tienen de llevar a cabo todos los pasos que requieren un litigio y una presentación de casos de acuerdo. Pero alguna posibilidad podría conseguir lo siguiente. establecer una solución a los mismos procedimientos, una solución amistosa como obligatoria. Es decir, es como así, como en el derecho nacional se establece a veces arbitraje o mediaciones obligatorias, dadas ciertas condiciones en que haya una cierta primera apreciación de admisibilidad y de plausibilidad de parte de la Comisión, sin un juicio definitivo, que haya un procedimiento necesario de mediación en ese sentido. Me parece que podría ser. Algunas reformas que se han introducido en el sentido de que no participe la Comisión litigando ante la Corte, como lo decía antes, que alteraba un poco la igualdad de armas, estos Estados se atacaban, han sido un avance, pero hay muchos otros avances que realizar. Con respecto a las medidas cautelares, yo creo que debe primar un criterio estricto, aunque en realidad el informe que me hizo llegar y funcionaba con Sara y amablemente en un mes con anterioridad de esta reunión, en un lenguaje muy de la OEA, que hay que leer entre líneas, y uno lo aprende a leer entre líneas, en el fondo expresa una preocupación de los Estados Unidos, bastante serio. Y en ese mismo lenguaje de la OEA, se sugiere que debe mejorarse la medida cautelar, debe llevarse a que yo mando a la tarea de protección, que la de casos, en un adecuado balance, pero en el fondo es lo que están diciendo eso. Todo está hecho suavemente, corte de mente, pero el mensaje me parece inequívoco. Creo que por alguna solución consistiría en facilitar la mediación, en estudiar alguna alternativa creativa a la ausencia del certiorari, porque en definitiva no sé cuál medida creativa podría ser aquella, porque no le he dado suficiente reflexión y no creo que tenía capacidad de encontrarla por mí mismo, sin un proceso de consulta, como por ejemplo se estaba realizando acá o acá. Y al mismo tiempo, los recursos a que aludía el presidente, es un problema bastante sé. Yo recuerdo en la época que estuve en la Comisión, años atrás, el presupuesto era en ese entonces de 6 millones de dólares al año, más de la mitad del cual provenía de fuentes europeas. Esto es, esta región no era capaz de financiar la protección de sus derechos humanos en su propio país. A mí me pareció eso absolutamente bollos. Y cuando se discutía un proyecto nuevo en la Asamblea de la OEA, alguien decía, yo creo que luego se ponía a interesar en esto. ¿Cómo estamos por casa en esto? Es decir, a la joya de la corona le dan 5 minutos en la Asamblea General para criticar lo que ha hecho en el año y no le escriben los chicas. En ese sentido, en ese sentido, nos encontramos con un problema de la velocidad y la dirección en que avanza el barco, del cual somos parte. Y los estados en el informe se encargan de recordarlos, diciendo que la tarea de protección y promoción de los derechos humanos es tarea principal de los estados de la gestión y la tarea del sistema hidroamericano de protección es subsidiaria o complementaria. Y es decir, un momento y lo que dice, los dueños de negocios son con nosotros, ustedes nos colaboran. Lo han hecho muy bien, muchachos. Además tienen la simpatía de los editorialistas del Washington Post, que en el New York Times y la cosa es muy dura, salen a José Miguel y Banco a decir algo, en fin, perdónen que lo hablen en un tono relativamente efectivo, pero el asunto es muy serio. Pero en definitiva, nosotros somos dueños de negocios. Y ese recordatorio ha sido emitido de forma bastante seriosa, por decirlo así. Por tanto, yo creo que nos encontramos en un horizonte en el cual algunos cambios van a depender del curso de los acontecimientos a nivel mundial y regional de cambio de época que llevan ya una transición de 20 años y que no termina de completarse. Se sabe lo que quedó detrás, pero no se sabe muy bien hacia dónde vamos. Algunos van a depender de algunas innovaciones creativas que se pudieran imaginar. He enunciado a título de ejemplo, dos o tres, y algunos van a depender de recursos, pero todo dependerá en definitiva de la voluntad política de los Estados. La cual la Comisión y la Corte pueden elevar a su mejor expresión o estirar la situación más allá de esa voluntad política, pero no tanto más allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Aprovecho el momento para darles nuevamente la bienvenida también de parte del Centro de Derechos Humanos es un placer, un agrado para nosotros. Tener esa discusión en nuestra casa para proporcionar el espacio para ella, pero también para proporcionar algunos argumentos para este debate. y a este, a este último, a este último, ahora, me dedicaré en los próximos 15 minutos que me han sido así. Desde el 2006, más o menos, tenemos o observamos reforzados intentos de los Estados del sistema interamericano de cambiar algunas de las reglas del juego del sistema interamericano. Mientras antes, muchas veces, la resistencia o oposición al sistema haya sido más directa, dirigida a los temas sustanciales que ha tratado la Comisión y la Corte, esas referencias han disminuido. Ya no hay tantas referencias explícitas a temáticas. Andrés surgió en el año 2009, 2010, 2011, en algunos países, pero muy específico, relacionados con diferentes países y temáticas sensibles. Ahora, lo que es interesante es que el afán de reformar o fortalecer el sistema ha sido procedimental, pero no siempre está claro que la motivación es sola procedimental y mejora solamente los procedimentos. Y ahí yo creo que es un punto muy importante a destacar. Tenemos que asegurar que este fortalecimiento nunca vaya en contra de lo que es el mandato del sistema interamericano, que es la protección de los derechos humanos. me gustaría simplemente rescatar, destacar algunos puntos de las propuestas que han sido circuladas por parte del Grupo de Trabajo y también por parte de la sociedad civil en esas temáticas que son las temáticas que ocupan en esta ley. Pero, antes de eso, proporcionar un contexto respetando o relevando algunos de los puntos que ha mencionado ya José Sarajevo. El financiamiento es no solamente un tema de cantidades, también es un tema de fuentes de dónde viene el dinero y asegurar que en ninguna instancia pueda involucrarse o influenciar la independencia de la Comisión y de la Corte por necesitar o depender de recursos que si no existirían tener que aceptar ciertas posturas de los Estados totales. Eso se reduce bastante pero no para completamente si el financiamiento es colectivo. El modo de selección de los comisionados, de los jueces también es un punto donde los Estados efectivamente tienen el poder y tienen la última palabra. También el tema de si la Comisión la presidencia de la Comisión son permanentes o no. La falta del uso que hace la Asamblea General de la OEA, el artículo 65 de la Convención Americana que permitiría un seguimiento a las decisiones de la Comisión y especialmente de la Corte y que nunca causaron, todos esos elementos son elementos donde vemos que el balance, la igualdad de armas de alguna manera en el sistema hay que verla mucho más en su contexto, no solamente en el proceso mismo, en el proceso convencioso, por ejemplo, en un caso específico, sino que hay que ver la lógica del sistema para evaluar las propuestas que se están haciendo y ahí asegurar algo que llamaría una imparcialidad estructural que debe proporcionar el sistema para funcionar hacia su meta, su mandato que es la protección de los derechos humanos. en ese sentido, acerca del sistema de casos se han propuesto varias reformas pequeñas, menos pequeñas, pero decir en primer momento que el sistema de protección a través de los casos es el primer del sistema y la aplicación no puede reducirse esa labor, especialmente, por ejemplo, si uno estaría pensando que la Secretaría de la Comisión no se pudiera dedicar a seminarios sobre el contenido de los derechos humanos, el uso del sistema, etc., en su función de promover la protección o promover los derechos humanos, esa labor ya está hecha por muchísimas organizaciones a lo largo del continente y creo que tenemos que cuidar que la Comisión pueda hacer lo que es propio de la Comisión, que otros actores no pueden hacer que los mismos Estados no pueden hacer que muchas veces se hacen una tarea importante en la promoción, en el conocimiento, en la capacitación sobre los derechos humanos y en ese sentido el sistema de casos, el monitoreo es clave y no puede de alguna manera balancearse o equipararse con una tarea de promoción para ponerle digamos algunas restricciones presupuestarias diciendo tal parte del presupuesto hay que dedicar la promoción solamente y el resto para el sistema de casos. Yo creo que sería muy complicado en cuanto a la legitimidad con la cual opera la Comisión pero también en cuanto a la independencia que necesita para llevar a la de sus a la de sus a la de sus el punto de la implementación es clave y creo que hay que aprovechar ese momento de fortalecimiento de discusión sobre el fortalecimiento para permitir la discusión sobre herramientas la implementación de herramientas que permitan efectivamente a la Comisión supervisar sus propias decisiones con mayor eficacia eso implica recursos claramente pero también implica mecanismos y una sistematización de la supervisión ya que como había mencionado hace un momento la asamblea general no cumple con esa palabra entonces de alguna manera nos falta el elemento en el romper la veces sobre pasos y tiempos no voy a expresarme ahora por la falta de tiempos hay un estudio muy interesante de la Universidad de Texas de la clínica jurídica de esa universidad que en mucho detalle analiza el problema de los plazos de los atrasos destacar en el sistema de casos dos puntos adicionales uno es la resistencia del grupo de trabajo en varios momentos de las propuestas que todo el sistema de casos se debe basar en demandas individualizadas y creo que el juez Eduardo Villó como expresó en un punto razonado tiene razón hay derechos colectivos que tenemos que proteger a través de una lógica de derechos colectivos que no podemos tratar como una suma de derechos individuales y me preocupa un poco que en las propuestas de individualización no se menciona ese punto y creo que es un tema que hay que resguardar finalmente el tema de la transparencia de las decisiones de la comisión se ha expresado por parte de la sociedad civil también por los estados en algunas instancias una crítica que algunas decisiones no serían lo suficientemente transparentes y ahí seguramente lo ideal sería la transparencia pero hay que tomar en cuenta tal vez un punto especialmente en cuanto a las medidas cautelares las medidas cautelares son medidas a favor de personas que efectivamente corren un grave riesgo de violaciones superiores y no puede ser que el levantar esa preocupación a un nivel internacional después sea una desventaja para la misma persona porque por ejemplo se conozcan datos sobre ella que hagan inefectiva la misma medida que otorga la comisión especialmente pensando en actores privados que podrían estar en romper esa protección y en relación al sometimiento de espacios a la corte que tampoco la resolución sobre ese sometimiento no es pública yo creo que sería ideal que pudiera ser pública ahora el hecho de que sea confidencial no significa como algunos han argumentado que esas decisiones sean unas la transparencia es un elemento que hay que ponderar es un medio para la eficacia y para el buen desarrollo del proceso no es necesariamente el mejor la mejor herramienta entonces hay que ponderar las ventajas las desventajas que tiene una confidencialidad en ese momento seguramente sería interesante conocer más sobre los criterios de la comisión para someter casos a la corte pero eso podría también hacerse a través de otras herramientas un resumen anual de cuáles han sido los fundamentos cuáles podrían ser las estadísticas de las causales que se invocan etcétera si no se pudiera por alguna razón fundada dar transparencia a las resoluciones mismas en cuanto a medidas con claves más allá de la transparencia que ya les suene son claves para el mecanismo de casos para la protección humana porque son claves porque efectivamente hay derechos que si uno desespera ya no se pueden proteger y además hay una lógica detrás de la Convención Dominicana y la protección de los derechos humanos en general que privilegia lo preventivo el artículo 1.1 obliga a los estados de respetar y garantizar el goce de los derechos humanos una violación grave prevenida y seguramente es mejor que una violación de la verdad y en este sentido puedo hacer un par de observaciones sobre el artículo 25 de la ¿cuál es? vale el artículo 25 del reglamento de la comisión que efectivamente se dedica a estas medidas constitucionales ha sido reformado ya ha sido especificado yo creo que de buena manera ha ayudado mucho a clarificar el procedimiento el funcionamiento de las medidas cautelares esa reforma anterior que se hizo en 2006 y posteriormente también a ese artículo el grupo de trabajo propone que si no sigo posible obtener información del Estado sobre la medida a adoptar o específicamente la justificación del Estado de la edad y urgencia y de imparabilidad de los daños que se incurrirían que necesitaría una mayoría calificada en la comisión para adoptar esa decisión es problemático porque no se refiere a la razón por la cual el Estado no informa y ahí hay una jurisprudencia muy asentada muy antiguo del sistema interamericano que dice si no existe la información y el Estado puede acreditar eso efectivamente es otra situación de la que donde efectivamente solamente hay un pretender que no existe la información o incluso una involuntad o una falta de voluntad de proporcionarla y creo que esa distinción por lo menos habría que hacer esa distinción entre voluntad e imposibilidad real de obtener información si uno decidiera retomar esa propuesta verificar los poderes que tienen los abogados los representantes para los casos donde se solicitan medidas cautelares también puede ser problemático por un problema de responder a esa urgencia puede ser incluso contrafáctico porque por ejemplo en situaciones de gravedad urgencia en cárceles puede ser que no podemos acceder a la razón y no puede ser eso un problema para el planteamiento de medidas cautelares yo creo que sería mucho más razonable permitir que se postergue la entrega del poder hasta un momento donde efectivamente la medida se hace efectiva y de ahí permitir como se hace por ejemplo en la corte norteamericana una revaluación de la medida a partir de la justificación con el poder etcétera y con la voluntad del protegido del beneficiar de la medida pero de asegurar que el primer momento donde efectivamente existe más alto peligro de no generar una situación insalvable considera un momento o un elemento procesal se propone también que no se puedan replantear medidas cautelares rechazadas sobre la misma materia en momentos posteriores ahí también yo creo que el medio vicenidad en ese momento tal vez es justificado efectivamente cuando se trata exactamente de la misma situación de hechos y exactamente de las mismas personas pero hay cambio circunstancias y además una situación de los mismos hechos puede influenciar de manera muy diferente a una persona diferente entonces es muy importante creo yo especificar que el debis operaría si opero o si la comisión decidiera tomar el criterio para los casos en cuanto a personas y en cuanto a hechos finalmente el grupo de trabajo propone que se pueden levantar medidas cautelares en el momento que se haga mal uso de las medidas me parece muy vago no permite distinguir no permite determinar que sería un mal uso si ustedes comparan con los criterios de admisibilidad de los casos allí tenemos mucha más especificidad que sería un mal uso y yo creo si la comisión considera necesario incluir ese tema ese aspecto ese criterio en el reglamento a futuro es muy importante que acá tenemos una especificidad muy clara que nos permita un criterio digamos demasiado amplio vamos a hacer girar nuestras observaciones dentro de la comisión en el plazo que tenemos invitamos a hacer lo mismo desde a ustedes desde sus efectivas perspectivas porque efectivamente la discusión sobre esos temas se debe dar y se debe dar más allá de lo que son las reuniones los debates en reuniones físicas pero efectivamente hacer llegar a Washington con estas observaciones es muy importante para realmente fortalecer el sistema y mejorar el funcionamiento donde todavía no es óptimo para su fin último que es el respeto y la garantía de los derechos humanos para todos los habitantes de este continente muchas gracias muchas gracias y a continuación dejo con la palabra a la directora de la ONG Humanas que ha identificado una serie de casos ante el sistema interamericano Carolina Carrera Hola, buenos días a todos y a todas en primer lugar voy a pedir las excusas del caso en mi doble rol porque además de ser presidente humana soy consejera del Instituto Nacional de Derecho Humano me toca estar a las once y media en otro evento así que voy a tener que retirarme a las once voy a Catalina Lagos abogada de Corporación Humana por si tienen consultas respecto de lo que nosotras vamos a exponer aquí Catalina puede presentar a la institución en la segunda parte que es de las preguntas lo primero agradecer a la comisión y al Centro de Derechos Humanos la invitación a nuestra ONG a participar de este importante evento lo primero es decir que valoramos el proceso que se está llevando a cabo a nivel de la región sobre debate y reflexión sobre el sistema de protección interamericano de derechos humanos estamos convencidas nosotras que el fortalecimiento de un sistema orientado a esta protección de los derechos requiere de la garantía de un amplio participación de las organizaciones de la sociedad civil así como de las víctimas de las organizaciones de la sociedad civil que representan víctimas y son usuarios del sistema en sus distintos componentes lo que yo voy a plantear acá no es mío es parte de una reflexión que se han dado en dos lugares yo diría la primera somos parte de la coalición de ONG que ha hecho llegar un conjunto de información y sugerencias en este proceso y además a partir de un documento que entregamos en conjunto con CERS de Argentina y Conectas de Brasil creo que voy a tomar algunos elementos en términos de contexto también decir que no es curioso y me parece que es un fenómeno similar al que se está dando de reflexión y de cuestionamiento incluso de los sistemas de protección de derechos humanos tanto en regional como en universal situación similar se está dando hoy día en Naciones Unidas efectivamente en el Consejo de Derecho Humano respecto de su utilidad su eficacia su efectividad y sobre todo sobre el tema de la participación de la sociedad civil de esto y entonces esto nos llama a preguntarnos que cuando los mecanismos un poco lo que decía José comienzan a a tener estos momentos de reflexión porque han sido cuestionados nos parece que son momentos muy trascendentales porque lo que se está jugando aquí en definitiva es la continuidad de la vida y el énfasis que ellos van a tener en esta protección nosotros somos convencidas de que la manera de avanzar y los avances que se han tenido han sido gracias a estos sistemas finalmente más allá y entendiendo lo que José decía y un poco lo que decía Judith que hay que leerlos en su justa medida desde una lógica política y no solo desde una lógica política que hay una cierta tendencia hacer creo que no voy a entrar mucho en la primera parte que me interesaba y era preguntarse en este contexto actual cuál es el sentido de estos sistemas porque creo que José lo ha dicho solo decir que los sistemas de protección internacional empresan finalmente lo que son las democracias y lo que son las democracias en el entendido del compromiso de los estados de protección de garantizar y de promover el tema de los derechos humanos fuera dentro de sus fronteras pero sobre todo también fuera de sus fronteras constituye por supuesto una de las expresiones más nobles del reconocimiento de la dignidad de todas las personas y de la fraternidad entre los pueblos los tratados en definitiva lo que reconoce es la desigualdad de los poderes que se dan entre el poder estatal y los y la individu la existencia de posibilidad de errores de retrocesos y por cierto de violaciones en el amparo de los derechos y manifiestan una voluntad de salvaguardar estos derechos nuestras democracias han dado cuenta en América Latina que no están exentas de las violaciones y de estos déficits y errores por lo mismo creemos que el sistema aporta también a las profundizaciones de la democracia en la región es la medida que los países van mostrando indicadores diferentes de derechos humanos sabemos que el mecanismo de protección de los americanos tiene dos dos mecanismos para contribuir en esto uno institucional y uno procesal la verdad es que a nuestro juicio creemos que es muy importante mantener ambos más allá de las diferencias que se han dicho acá pero en materia de lo institucional o lo que tiene que ver con las facultades más promocionales con políticas nos parece que es una forma reactiva de responder y nos parece que son muy importantes que se mantengan y que no solamente tengamos una situación en el sistema solo reactiva frente a las situaciones más críticas y a las reacciones frecuentes del mismo y muchas otras cosas por lo que a veces decía y lo que decía el propio es que finalmente no se puede ver el sistema solamente como el hacedor de justicia en la medida que los países no pueden llegar a ellas creo que ahí también tiene un componente que es muy importante pero también es tan importante o más incluso tan importante lo vamos a poner el resguardo de los derechos afectados a las víctimas que solicitan amparo si entramos en materia respecto de los casos de lo que nos llama nos convoca esta presentación que es hablar de casos individuales y de medidas cautelaras lo primero es decir que en el caso del sistema de casos individuales para nosotras y voy a hablar desde una ONG feminista ha sido tremendamente importante en la región las mujeres y en todos los estudios han mostrado que son uno de los grupos más vulnerados en nuestra región respecto de lo que son violaciones a los derechos humanos en tres grandes ámbitos en el primero tiene que ver con la violencia de género el segundo tiene que ver con con el acceso a la justicia y el tercero tiene que ver con la discriminación y yo diría que en esos tres grandes áreas nosotros podríamos incorporar todo lo que han sido las violaciones a los derechos humanos y la verdad es que no solo los casos individuales y por eso me hace mucho sentido lo que Luis decía una de las falencias es la caso ¿por qué no pensar en casos colectivos? y en este sentido es las mujeres como en un caso colectivo al igual que los pueblos indígenas en algunas violaciones a los derechos humanos nos parece extremadamente importante porque los casos rivales no solo tienen o su sentido último no es solo hacer reparar y que el Estado reconozca la violación a los derechos humanos frente a un sujeto o sujeta en particular o incluso un colectivo sino que tienen un sentido que va mucho más allá y que es lo que ha permitido que nuestros países hayan cambios legislativos hayan cambios de políticas públicas hayan cambios normativos e incluso la jurisprudencia de un caso ha permitido el traspaso frontera y no solo en un país sino que nos permite que una serie de países podamos invocar un determinado caso frente a violaciones internas las dificultades que nosotras vemos y lo puedo decir a partir de lo que ha sido nuestra experiencia de litigio internacional la primera tiene que ver con el largo periodo de tiempo que han ocurrido entre la presentación del caso y el ingreso formal del caso al sistema mismo y esto tiene un impacto en la vida y en los procesos de preparación de las víctimas estos procesos no tienen un tiempo no está definido el tiempo en cuanto a que se llega la presentación y el tiempo que la comisión informa respecto de su admisibilidad o no y eso nos parece complejo entendiendo las dificultades de la cantidad de casos que tiene pero nos parece complejo porque ahí hay una sensación cuando ya hay una sensación de impunidad de las víctimas respecto a la justicia nacional la sensación es aún mayor cuando es de la justicia internacional que es donde están puestas las esperanzas finalmente nos dice o no pero eso es la expectativa de las víctimas lo segundo bueno creo que también tiene que ver con lo que aquí se decía el periodo transcurrido de litigio mismo nuestra experiencia bueno y también lo plantean así las ONG litigantes con las que hemos conversado el mínimo de tiempo son siete años por caso en terminar el proceso y nos parece que también lo que debía especularse son claramente los tiempos para cada parte y en esto lo voy a vincular por ejemplo con el tema de la solución amistosa con la mediación que nos parece que es una facultad tremendamente importante ha permitido avanzar muchísimo el punto es que muchos estados utilizan esta media solución amistosa también como un proceso de dilatación entonces y lo vemos cuando la media solución amistosa por ejemplo implica cambios legislativos o normativos la verdad es que lo que ocurre es que los gobiernos plantean bueno la culpa es del legislativo y lo nuestra estamos avanzando le ponemos urgencia le sacamos urgencia a las leyes y la solución amistosa termina dilatándose años de años de años entonces creemos que allí ahí también y debía ser parte del trabajo ponerle plazos a los estados respecto a cuantos y el periodo posible que tienen para llegar a una solución amistosa que den cuenta de la voluntad real de los estados respecto de esto otro tema que nos parece importante y también se ha mencionado es el problema del financiamiento si ya el sistema mismo tiene problemas para su financiamiento quienes litigamos en el sistema tenemos aún mucho más problemas y las víctimas concretas aún más digamos aquellas que no tienen representación pero yo voy a hablar por quienes son organizaciones litigantes la verdad es que es un tremendo problema porque no podemos pedir recursos a los propios estados nuestros para litigar en contra de ellos y por tanto la posibilidad de donantes o de donaciones para el litigio hoy día están siendo casi nulas y ese es un grave problema que tenemos para poder llevar casos hoy día no solo ante el sistema regional sino que también ante los sistemas universales sobre sobre